Bienvenidos El momento de que tus emociones eleven a su máximo nivel Ha llegado Prepárate Prepárate para poder disfrutar Algo altamente adictivo Una ráfaga musical de la más alta escuela En música mezclada Somos del barrio y para el barrio Siempre con la música del ayer Hoy y siempre Cumbias 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 La música La música La música Que siempre has bailado Hoy la tienes aquí Únete a la fiesta masiva Que esto está por comenzar Tu amor es muy extraño No lo entiendo para nada Acariciándome me das la puñalada Un proyecto que comenzó como un juego Y que poco a poco Con esfuerzo y dedicación Va agarrando forma Seguimos innovando Día a día Únete al movimiento del nuevo concepto auditivo Ya estamos aquí Con todo el poder ¡Vamos! Chau 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 Ya es momento de disfrutar de las mezclas Y de nuestro estilo Que a ti te gusta La energía musical Y todo nuestro sistema de audio e iluminación Están ansiosos por brindarte el espectáculo que tú te mereces Goza y baila con lo mejor de la música Aquí comenzamos Goza y baila con lo mejor de la música ¡Gracias!